Usted hizo una declaración en la Audiencia Nacional que generó muchísimas dudas. Usted tenía que responder nada menos que por la financiación ilegal de su partido, que está acreditada judicialmente, ha quedado acreditado judicialmente que su partido financió ilegalmente varias campañas electorales y ha quedado acreditado judicialmente que los recursos de esa financiación provenían de donaciones ilegales de grandes empresarios habituales receptores de contratos públicos. Esto lo sabe todo el mundo. Y su intervención en la Audiencia Nacional se podría resumir en una frase. Yo no sabía nada. En esa frase usted está reconociendo que los hechos se produjeron. Simplemente dice en la Audiencia Nacional que usted lo desconocía. Le cito literal. Jamás conocí información sobre financiación ilegal, jamás me he ocupado de los asuntos económicos del partido. Usted no niega los hechos, niega conocerlos. Bueno, pues por eso está usted aquí. Y hay básicamente dos conclusiones posibles hoy. Usted nos convence y nosotros le creemos y creemos que efectivamente usted no sabía nada y por lo tanto llegamos a la conclusión de que es usted un incompetente. Porque siendo dirigente del Partido Popular desde 1989 y presidente del Gobierno desde las elecciones de 2011, solo un incompetente podría no saber lo que estaba ocurriendo en su partido. Gracias. 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 Gracias.